Yo no sé si en la jugada, no sé si algo... No, no, yo me la perdí, no sé de qué está hablando, para revisar... ¿Sabés qué? Creo que la chilena, ¿sabés qué? De Ramiro Quintana. Sí. Ahí en la jugada anterior, para mí podría haber sido mano de defensa de Cerro Largo. Bueno, ojo. Pero, es lo que... A ver, lo que a mí me parece que puede estar chequeando eso. Claramente, por cómo se lamentan algunos jugadores de Cerro Largo, la jugada sería favorable para la plaza, ¿eh? La están chequeando, la están revisando, me parece que algo dijeron el Plata y Kid, que mirá dónde reojo. No, sin arrimarse a la cabina del VAR, pero atención, que puede haber una sanción favorable al conjunto Patablanca. Ojalá así sea, lo precisa el equipo. Nico Grimm se arrima también, en línea le dice hasta acá, hasta acá llegan. Mientras sigue chequeando Esteban Ostokic, el Chiqui Villar también atento. A la jugada, Barrandegui, que dice algo como cobralo y ya está, ¿no? Esa es la aceleración, uno trata de leerle los labios a los jugadores. Estamos muy cerquita porque el VAR está exactamente abajo de la cabina de la 91.9. Estamos a escasos tres, cuatro metros de Ostokic. Atención, que va a tomar una determinación y va a cobrar, ¿eh? Y va a cobrar penal para plaza, ¿eh? Va a cobrar penal para plaza nomás. La revisaron la jugada anterior y va a haber una tarjeta. ¿Qué va a ser para quién? Para el zaguero Lucas Correa. Es la jugada con Ramiro Quintana. Gustavo, ¿qué decías, no? Sí, es que a mí me había parecido, pero ¿sabes qué? En un momento pensé que iba a jugar o cobrar jugada peligrosa, quizás. Porque él viste que lo hace en dos tiempos. Primero intenta el tiro. A medida chilena. Y después desde el piso vuelve a tirar. Pero no, en la jugada anterior, en la jugada anterior para mí, había pegado en el cuerpo, ¿no? De ahí no te puedo decir. ¿Quería mentir? Lo vi, pegó en la mano, no. En el cuerpo y después con la conversación lo que me pareció. Yo no la vi, sinceramente, pero por suerte el VAR la revisó, bien clarita. Uno veía los labios del Pelaca, de Ki, de Barrandez, como diciendo, bueno, cobralo, ¿eh? Va a patear el Rama Quintana. La oportunidad desde los doce pasos, de los once metros para Ramiro, que ya le convirtió por esa vía al Chilo Rochette, batiéndole el récord de imbatilidad justamente al arquero palmirense. El guardameta Lucero Álvarez, también de pasado por Nacional Informativas, ubicado en el arco que da a Ministadio Javier Bertín. Los pasos de Ramiro, desde los once metros, de los doce pasos, la responsabilidad de la chance, la oportunidad para el Rama. Otofich que le dice a los jugadores que no invadan, que no se metan en el área, hasta que la pelota no salga, impulsada por el botín derecho de Ramiro, que esperemos termine en la red. Va el pitazo Otofich, se adelanta al Rama, atención, va Quintana, disparo, ¡báol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia al Rama! Ramiro Quintana la manda a guardar el número veintiuno, pelota a un lado, arquero al otro, eligió el caño zurdo ajustado abajo, contra la ratonera y festejo muy especial. Dedicado directamente a Eduardo Espinel, lo marcó hacia él, Ramiro Quintana, fue a dar un emotivo abrazo al técnico cardonense, y todos los jugadores se agolparon en ese abrazo, bancando al técnico Albi Verde, allá te despliegan las banderas, en honor a las dos copas ganadas, por el técnico oriundo de Cardona, está ganando Plaza Colonia, Ramiro Quintana de penal, el gol, Plaza Colonia, uno, cerro largo, cero, Gustavo. Bueno, gol de Plaza, gol de Ramiro Quintana, muy bien ejecutado, lo tiró cruzado a la derecha, Lucero Álvarez, muy bien ejecutado, imposible de agarrarlo, muy emocionante el festejo, realmente vinieron inmediatamente Ramiro Quintana, y todos los jugadores, quedaron algunos, por supuesto, porque se agajaban, pero a saludar, a abrazar a Eduardo Spinelli, al cuerpo técnico, a veces hay cosas, hay imágenes que hablan más que las palabras. No, esto está más que claro, va a Ramiro Quintana, suelta por la misma, para Nigeriano Vévere, ahí está Cristian, domina a las Ricardo, va a dar un lado para el otro, siempre el número nueve, pasa bien Nigeriano, atención, juega por bajo, el paso del medio para Ramiro, ¡Gol! 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 ¡De Plaza Colonia! ¡Pareció el rama! ¡Ramiro Quintana, con una media vuelta, ¡pulminante lo rompió el arco! Alucero Álvarez, gran jugador, el ingeniero Cristian Ebre, la definición, la media vuelta, a ver Ramiro, para romper el arco, para poner a Plaza Colonia, 2 a 0, para Adel Basso, Chiqui, para Adel Basso, ahí, del conjunto de Ramiro, se apareció un rama, Ramiro Quintana, y gol, ¡Paza Colonia 2! ¡Sólo largo, saludos! Una piña, el mentón, justamente porque era el momento indicado, porque era el momento donde Eduardo Spinelli había perdido los jugadores que se tranquilizaran, que no traban en esa locura, justamente porque el equipo de Cerro Largo se había puesto en nervios, y no había que entrar, Ramiro Quintana, hace un ratito, había tenido una igual, pero la había sacado un 0, esta vez no, perdonó, una media vuelta, la aerolínea, nuevamente, en las espaldas, al equipo de Cerro Largo, pues, un bombazo, culminante, arriba, al ángulo superior derecho, es justicia, 2 a 0, pero cómo cambian las cosas, se ve la chance que tuvo Cerro Largo, por ese penale que termina anulando el bar, de ponerse 1 a 1, y ahora la plaza está 2 a 0, y está con una buena ventaja, está con una buena victoria en conjunto patagonal que por ahora, Batizón, abre por punto azul para Ergas, va a levantar el centro, al área, para callar la cabeza, pero sí, claro, porque los cobros, poquitos, de ataque en Cerro Largo, revienta a Medeiros, llegará el partido, se pone lindo para la plaza, porque el conjunto coloniense va a tener espacio, porque Cerro Largo va a desesperar, porque necesita puntos el equipo Ara Chan para no sufrir tanto en el descenso, pero hasta que se escapa fuera del centro general, el saque de manos para la bienestar.